Gracias, Presidenta. Buenas tardes a todas y a todos los senadores. Bueno, tenemos en la superposición de actividades la bicameral de inteligencia que va a estar funcionando en un ratito nada más. Así que mi compromiso era estar y además dejar sentado el acompañamiento a los estámenes de mayoría de nuestro bloque, que voy a firmar y si logro terminar temprano la comisión bicameral que me toca, volveré y trataré de reincorporarme, pero me parece que vamos a estar muy ajustado de tiempo, pero quería dejar sentada la posición personal para la firma luego de los dictámenes correspondientes. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias.